¿Qué es el desarrollo de México? Ya somos en Latinoamérica, yo creo que eso va a ser mundial. Y la feria pues sí me parece muy bien porque también ayuda a que la gente esté más informada, a generar interés y eso también fomenta que haya más información. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.